Muy buenas chicos y sean bienvenidos a un nuevo noticiero de Sword Art Online Una vez más nos encontramos en un video ya sabes 2.0 Más de lo mismo que el video anterior Que aparentemente a primera vista parece que les gustó lo que es este nuevo formato Espero que siga siendo así Y para demostrarlo una vez más les pido que revienten ese pulgar arriba Dejen algún comentario con sus pensamientos Sabes que feo, me gustaría que implementes esto Inclusive no sé, algún comentario acerca del fondo No sé, quieres que no se vean mis calzones ahí tumbados O que no se vea ahí mi talco o con lo que me aseo No sé, cualquier cosa Pero no lo sé, a lo mejor algún tipo de cambio en el setup Podría verse bastante bien Así que escucho recomendaciones Algo de lo que ustedes me quieran retroalimentar De verdad se agradecería muchísimo Pero bueno chicos, a lo que vamos con este video Como siempre es un noticiero semanal de Sword Art Online De cada lunes, de cada semanita, como no puede faltar Ya sabes, hace 8 días, la semana anterior Ya hicimos el respectivo noticiero semanal De SAO, que fue el primero del año que hicimos Y esta vez nos encontramos ya en la tercera semana En el segundo noticiero de Sword Art Online Así que mi hermano, no olvides suscribirte Si no lo estás, porque estamos de camino Hacia los 100.000 seguidores Tomaremos esa punto de inflexión como referencia Porque créeme amigo, ya estamos más para allá Que para acá Estamos a nada, bueno, relativamente a nada 10.000 seguidores, poco más de 10.000 seguidores Para llegar a los 100.000 Así que me apoyaré muchísimo suscribiéndose Todo el mundo que está viendo este video para llegar más rápido Y a ver si podemos llegar antes del fin de año Que este será el propósito a lo mejor Si es que todo el mundo apoya Si es que todos nos lo proponemos Y bueno caballeros, tomen asiento Pónganse cómodos Porque esta semana tenemos noticias bastante interesantes Acerca del universo de SAO Casi siempre son noticias de Japón Pero bueno, nunca viene de más Aprender un poquito del universo de SAO Ya sabes, en cuanto se vaya desarrollando En cuanto vayamos teniendo un desempeño Un poquito más amplio en el universo de SAO Obviamente los parámetros se van a ampliar Tendremos más y muchas mejores noticias De parte del universo de SAO Así que, ahora sí caballeros Como siempre digo Link start Muy bien, comenzamos como siempre Con la sección favorita La sección del anime La sección más popular Recientemente, e independientemente Ya de las películas de Progressive El linaje principal y todo lo demás Ya sabes, se encuentra apenas en producción Lo que es la segunda temporada De Giyo Alternative Al igual que la película original de SAO Pero bueno, independientemente de todo esto Que ya sabes que ya lo he mencionado En numerosos videos Hace un par de días A través de la televisión japonesa abierta Se realizó la transmisión De algunos capítulos especiales Incluida en esta sección La película de Ordinal Scale Esta dichosa película Este dichoso largometraje Por no decir que es el mejor de SAO Fue entregado en televisión japonesa abierta Y esto provocó que una vez más Después de muchísimos Pero muchísimos meses Hasta años Sword Art Online Se colocara en Trending Topic En Twitter Obviamente esto En Twitter de Japón Porque en mundial En general Pues obviamente Apenas si es una pizca ¿No? Pero es que la verdad Esta es una muy buena noticia Para el universo de SAO Esas son buenas noticias Son buenos números Buen recibimiento Buen apoyo de toda la comunidad Entendemos que todavía Hay fanáticos Todavía hay fanáticos De pie a cabeza Solamente que por cuestiones Del destino Por ahora Todo está súper apaciguado Aún así Noticias como esta Sin duda alguna Alegran el corazón Y ahora Sobre este mismo tema La razón por la cual Hicieron toda esta movida Fue también para promocionar El lanzamiento Del Blu-ray 4K Ultra HD De esta misma película Ordinal Scale Y te preguntarás Fede Bueno ¿Qué tiene de diferente? Pues en que su nombre lo indica Es 4K Es Ultra HD Tan fácil como eso De hecho recientemente Fue publicado también Un pequeño teaser Un pequeño trailer De comparaciones En donde se mostraba Una comparativa Entre lo que es La versión del anime normal O sea la película original El Blu-ray normal Al igual que El Blu-ray 4K En donde básicamente Podemos ver Unas mejoras de HDR Resolución Pequeños detallitos En lo que vendría siendo El dibujo Iluminación Pero básicamente Todo es superficial Todo es básicamente Como si fueran texturas La animación como tal No se toca Lo único que se hacen Son pequeños retoques Y aumentos de efectos Filtros visuales Y demás Esto con el fin De entregar una mejor calidad Audiovisual Al igual que va a haber Dolby Atmos Dolby Vision Y todo Va a estar súper Súper cargado Este Blu-ray Y aparte Ya sabes Gracias a esto Habrá una pequeña medida De pues Recaudación De un poquito De ingresos Un poquito de dinero Para el equipo De Sword Art 9 Para sus futuros proyectos Obviamente También recientemente Kentarowaki Que es uno de los Por así decirlo Animadores O más bien La persona encargada De lo que son Los efectos visuales Todo lo que son Las partículas Básicamente se encarga De darle vida A la animación De Sword Art Online Kentarowaki Básicamente es la persona Que se encarga De darle sabor A la animación Que está completamente Plana Y la transforma En esto Una Absoluta Locura Kentarowaki Ha mencionado Que en este proyecto De Horn of the Scale En su momento Le tomó bastante Bastante trabajo Mucho desgaste Pero que en el fondo De su corazón Recuerde este trabajo De Horn of the Scale Como uno de los mejores Que ha hecho En su ámbito Y ahora Continuamos chicos Continuamos con el tema De la Anime Japan Ya sabes El mayor evento De presentación De animes De Japón De Japón De este año 2024 Esta nueva entrega De 2024 Ya se ha anunciado Y lástima Que no tenemos Sword Art Online No tenemos al universo De SAO Agregado en esta lista Ni siquiera SAO Nada del universo De SAO Absolutamente Nada Estamos en blancos En el anime Japan Respecto a Sword Art Online Claro que hay Muchísimas otras obras Que están aquí Que vaya O sea No por SAO Va a ser un fracaso Obviamente SAO solamente es un 1% De todo lo que representa No sea el anime Japan Ni Plexi Todo lo que tenga que ver Con este tema Pero la verdad Es que para los fanáticos Es una noticia Un poco triste Por así decirlo Pero bueno Al fin de cuentas La verdad es que SAO Ya merecía un pequeño descanso Ya vamos a hacer dos años De hecho cuatro años Desde que tuvimos La última temporada De SAO animada Pero ya veremos Hasta que punto Tendremos que esperar Ahora chicos Nos pasamos a la sección De la novela ligera Como sabrás Recientemente Fue anunciado El último volumen Número 27 De Axel World La historia La segunda O tercera historia Más popular De Reki Kawahara Por mencionarte algunas Y resulta que este Originalmente Iba a ser lanzado Este 9 de Febrero Pero que pasa Resulta Que el ilustrador Se ha pues Puesto un poquito Malito de salud Y al final Van a posponer Van a postergar El lanzamiento De este volumen Hasta el día 8 de Marzo Un poquito después Un mes después Del lanzamiento Anteriormente Estipulado Y pues bueno Es un cambio Completamente necesario Ya que sin él No hay portada Así de fácil Así que tienen que darle El tiempo Y la paciencia necesaria En este preciso momento Que estás viendo este video Reki Kawahara Todavía se encuentra Escribiendo el siguiente volumen De Sword Art Online Unital Ring O sea la continuación De War of Underworld Lo que vimos En la tercera temporada Parte 2 Capítulo 23 En la que nos quedamos Y ahora No sé si recuerdas El tema del What if De Sao Que salió Hace ya Como 2 3 meses Pues resulta Que a Reki Kawahara Le gustaría También un poquito Tener un poquito Más del tema O sea traer Otra entrega Otro segundo volumen Del What if De Sao Ya que tuvo Un excelente Recibimiento Este primer volumen Que salió El año pasado Y que agradece Enormemente A la comunidad Por este apoyo Tan abrumador Tan impresionante Tomando en cuenta Que no es una historia Canónica No son historias Ni siquiera Que eras por él Él simplemente Ya sabes De al visto bueno Y poco más Pero hasta ahí Entonces quien sabe Significara que En algún futuro No tan distante Tendremos el segundo volumen Del What if De Sao Ya lo veremos Más adelante Y hablando de Serializaciones What if E historia Te recuerdo Que recientemente Gen Press Que se encarga De traer las novelas De Sao Al inglés De parte de la comunidad De Estados Unidos Recientemente Ha anunciado La licencia De Demon's Crest La nueva historia De Reki Kawahara Y a nosotros Que nos importa Te preguntarás Seguramente Bueno pues Ya sabes Normalmente Las traducciones Van directamente Del inglés Para el español Aquí en el tema De Panini novelas Panini manga Eso a lo mejor Quiere decir No es seguro Obviamente Simplemente es una Especulación Con un poquito De fundamentos Que dentro De un futuro No tan distante Panini novelas Nos quiera traer También lo que es La historia De Demon's Crest Pero lo dudo mucho Tomando en cuenta Que vaya De hecho Demon's Crest No es como que tenga Un auge tremendo Un público Increíblemente amplio Como las otras historias Comparadas De Reki Kawahara Ya te estoy hablando De Insulator Axl World Sao O Progressive Por decirte Algunos O sea No se compara No tiene Alguna de comparación Porque estamos En una etapa Bastante Bastante verde Y eso Que hasta Reki Kawahara Le mandó a hacer Un webtoon A esta madre Llamada Demon's Crest Así que Es algo Bastante XD Y ahora caballeros Nos pasamos A la sección Del manga Y aquí Antes de empezar Quiero hacer Un pequeño anuncio Para todos ustedes Este fin de semana Estaremos en directo Claro que si En la plataforma De Twitch La cual te dejaré En la descripción De este video Para que le vayas Echar un vistazo Estaremos Leyendo Haciendo la review Análisis De lo que es Los capítulos restantes Que nos faltan Del manga De Unital Ring Porque si El traductor independiente En Twitter Que ya sabes Se llama Zero El cual te dejaré Su perfil en la descripción También de este video Para que le vayas A dar un vistazo Ya ha publicado Los capítulos restantes Que nos faltaban Y ya sabes Como te dije En aquel entonces Yo me iba a detener De mis narraciones De mis reviews Por así decirlo Hasta que todos Los capítulos Estuviesen traducidos Y pudiéramos Analizarlos En orden Continuo Y así es Caballeros Finalmente tenemos Noticias acerca de esto Y pues Que decir Vamos a hacerlo en directo Vamos a analizarlo Vamos a leer un poquito Así que si quieres Pasarte por el canal De Twitch Este día Sábado A las 7 de la noche Horario de México Créeme Que te lo agradecería De todo corazón Ya sabes Este día Sábado 20 de enero Retomamos Lo que son Las review Análisis De los capítulos Que vayan saliendo De Unital Siguiendo con noticias Acerca del manga De Sword Art Online Retomamos lo del tema De Gen Press Lo mismo La misma descripción Solamente que en este caso También ha licenciado Lo que es El manga De Kiss and Fly Si así es El mismo manga Que está ambientado En la misma novela Ligera De Kiss and Fly Es exactamente Lo mismo Solamente que dividido Por diferentes volúmenes En el tema del manga Las historias de Kirito Asuna La historia de Yuki Su hermana Y poquito más Sabes O sea No hay más misterio Y por último En el tema de Sword Art Online Reincrad Ya sabes Es teóricamente Lo mismo que vimos En la primera temporada De Sao Lo mismo que Ese dichoso Primer manga de Sao Solamente que mejor hecho Con mejores dibujos Mejor calidad Pero básicamente Es como si vieras El anime de Sao Pero calcado en dibujos Es lo mismo Es que literalmente Parece que calcaron Todo directamente Del anime Hacia el manga No hay más misterio De verdad Y ahora caballeros Nos pasamos a la categoría Del Game Bears El universo de los videojuegos De Sao Comenzando como no Con Integral Factor Recientemente A través de algunos anuncios Y directos En la plataforma de Youtube Se ha mencionado Que Diabel va a regresar Después de muchísimos años Bastante tiempo Desde el quinto piso Del castillo de la No lo volvimos a ver Hasta día de hoy Así que Diabel va a regresar En las próximas semanas En los próximos días Dentro del lore Y dentro del propio juego Como cartitas de habilidad Y ya sabes Persona igualable Y todo lo demás ¿Sabes? Y aprovechando esta misma noticia Han salido algunos recuentos De lo que son Los eventos anteriores De cada piso Las ilustraciones más bonitas Eventos de personajes Cositas Y demás Todo básicamente Siendo una serie De remembranzas De todo lo vivido Durante los últimos años Tomando en cuenta Que ya son 6 años De este integral factor Este juego tiene más vida Que cualquier otro De verdad Tiene bastante Bastante contenido También se ha mostrado Una nueva apertura Para el juego En conmemoración Al sexto aniversario Como no puede faltar Y por supuesto Las actualizaciones semanales De los eventos de clanes Batallas Y cositas Por así decirlo O sea No hay más misterio O sea Que si login diarios Que si bonificaciones Diarias Semanales Cositas Ítems Accesorios Así Cosas Simplemente eso Cosas chicos Variant Showdown Esta semana No tenemos noticias Ya sabes Siempre a finales De cada mes Van a estar lanzando Lo que es El anuncio De la actualización De estado La actualización Es de como va El juego en desarrollo Fuera de todo Lo que es cámaras O sea Dentro de la propia Producción del juego Como van Como lo van mejorando Y esto siempre Te reitero Será a finales De cada mes Así que dentro De dos semanitas Probablemente Tengamos lo que vendrá Siendo ya El tercer vistazo Al apartado De desarrolladores De Variant Showdown Mientras tanto Quedamos en espera Y en cuanto a La Recollection Caballeros Una vez más No tenemos noticias No sabemos Nada De los DLCs Del juego No sabemos Absolutamente Nada chicos No tenemos Ni idea De cuando vaya A llegar El DLC De paga De las camas Cuando vayan a salir Actualizaciones Gratuitas Ajenas A lo que vendrá Siendo la mejora Del motor Del juego O sea Cualquier tipo De actualización En segundo plano Que arregle errores Y cositas varias O sea Ajeno a todo ello No tenemos Ni idea No sabemos Absolutamente Nada Y bueno chicos Básicamente Esas fueron Todas las noticias Del universo De Sword Art Online De esta semana Esta vez No hubo sección De cositas extra Ni de eventos Porque pues No hay nada O sea Seguramente No va a haber Nada de ahora En adelante Hasta Yo que sé Medio año Si quieres O sea Me atrevería A decir Que para Septiembre Octubre Tendríamos No sé Las primeras noticias De algo Interesante De SAO Pero por ahora Todo está Completamente Apaciguado Chicos No siempre Se puede ganar No siempre Podemos tener Anime de SAO Para toda la vida Va a haber Algunos momentos En donde Pues vayamos En picada Como ahora Va a haber Algunos otros momentos En donde vayamos De subida Por ejemplo Cuando salga Unit al ring Cuando salga Licensation Pero vaya chicos En general Han sido buenos momentos Por ahora caballeros Vamos a dejarlo Por hasta acá Porque pues ya Se me está acabando El tiempo Ya es demasiado Y de verdad chicos Me apoyan muchísimo Dejamos pulgar arriba Una vez más Lo vuelvo a reiterar Y se los vuelvo a pedir Dejen un pulgar arriba Dejen un comentario Si les ha gustado este video Interesado Al menos informado un poco Te recuerdo Que todas mis redes sociales Podrás encontrar En la descripción De este video Al igual que mi canal Secundario Con el de Twitch Y servidor de Discord En donde pues ya estamos Bastante activos Lo hemos revivido Estamos bastante movidos ahí Con el tema de los directos Jugando con suscriptores Jugando GTA Yo que se Warzone Minecraft Juegos de SAO Muchas cosas Estamos haciendo en los directos Así que Si te quieres pasar a saludar Si quieres conseguir puntos Hacerme hacer tonterías Y cuantas cosas Realmente créeme Que sería de muchísima Muchísima ayuda Al igual chicos Te invito a que te conviertas En miembro del canal Si quieres aparecer En la sección de saludos Que voy a mencionar a continuación Al igual que Acceder a una sección Bastante bonita De insignias Emotes muy llamativos Bastante interesantes Espaditas de todos los niveles De todos los colores A tu gusto Que tu puedas tener Y como siempre chicos Procedo a mandar Respectivos saludos A cada uno de los miembros Del canal Que estarán viendo ahora mismo Y por pantalla Y las misiones sonoríficas De cada video Son para MiguelBlog ExcedioYT Yasutepea SasselDead Frank Conecta NicoOso Daridueñas De Davi Grons Celestino Hernandez El ChuloKenka El KazamiYuji Y Negemea Sin Sentido De verdad chicos Muchísimas gracias Por apoyar mi contenido Más allá de tan solo En el video Se los agradezco De todo corazón Y bueno ya se las saben chicos Como siempre digo Mi nombre es FedeMuYT Y nos vemos Hacia el futuro Bye bye ¡Suscríbete al canal!